cordial saludo en este vídeo verá cómo crear una cuenta de google para este caso con el fin de usar el servicio de correo electrónico gmail lo primero que deberá hacer es entrar a la página principal de google y estando allí dirija el puntero a la parte superior derecha de la pantalla y de clic en gmail será llevado a un apartado de login de cuentas google donde dará clic en crear una cuenta enlace ubicado en la parte inferior de la pantalla al hacerlo anterior en pantalla aparecerá un formulario para la creación de la cuenta el cual deberá llenar el nombre de usuario será la dirección de correo electrónico después digite la contraseña teniendo en cuenta las pautas que aparecen en el cuadro de texto a la izquierda el teléfono móvil es opcional google lo usa para recuperar tu clave en caso de olvido si ponemos una dirección de correo electrónico actual no es necesario dar nuestro número móvil acepta las condiciones de servicio de google y a continuación clic en siguiente paso en pantalla como puede ver tiene la opción de añadir una foto para el primer público de google esto es porque al crear la cuenta de manera automática todos los servicios se activan y para este caso el de google plus red social de google para añadir una imagen o foto de clic en añadir una foto y de esta manera se superpondrá una ventana que le permitirá agregar su imagen en este caso será una imagen subida desde la computadora de modo que se busca la imagen y se carga subida la imagen de manera rápida de clic en establecer como foto de perfil terminado esto de clic en paso siguiente y aparece la bienvenida a su nueva cuenta de google aquí de clic en ir a gmail y se le mostrarán pequeñas instrucciones para el uso del correo electrónico gracias y y y y y y